Este es Silo de Ciri TV para donde entero, en la Taberna de Polo, acá en la Taberna de Polo, donde escucha la mejor música, cuando llevan las 6 de la tarde, este domingo 17 de febrero, en la Taberna de Polo. Silo de Ciri TV para donde entero, donde mejor se escucha la música, en Silo de, es en la Taberna de Polo. Silo de Ciri TV para donde entero, Martí TV para donde entero, donde entero, que en la Taberna de Polo, en Silo de, es en Cali, con el Chico. Si quieres gozar en Siloé, si quieres bailar música tillana, salsa, pesada, ven la taberna de polvo acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Este es Siloé, Silite, para el mundo entero, una hermosa panamica de esta taberna de hoy, aquí en Siloé, y disfrutando de la música de la taberna de polvo.